fueron hallados flotando en la costa de Bajo Alto, en la provincia del Oro. Se tratan de comuneros que desaparecieron el pasado martes 18 de junio cuando fueron atacados a bala y sus embarcaciones quemadas. Es el momento del arribo de tres cadáveres en estado de descomposición hasta la comuna Bajo Alto perteneciente al cantón El Guabo. Son parte de los desaparecidos el pasado martes 18 de junio cuando fueron atacados por un grupo terrorista. Es un tema de lucha de poderes de este grupo armado organizado en donde existe un fraccionamiento de este grupo y obviamente quieren tomar el control y el poder en ciertas áreas. La espera aún no termina para los habitantes de este sector quienes tienen a otros de sus familiares presuntamente secuestrados por los criminales. La policía redobla esfuerzos junto a las Fuerzas Armadas para recuperar este espacio turístico. Realmente tenemos que articularnos con la Armada Nacional para también ahora ya mantener el control de lo que es el mar. En medio de esta guerra entre estos bandos que se han fraccionado están los que viven del comercio y la venta de comidas a los miles de turistas que llegaban a diario y que hoy por esta disputa la playa se ve desolada, lo que ha hecho que varios ciudadanos cierren sus negocios y se marchen a otras ciudades. Los comerciantes casi tienen cerrado la mayoría, casi todos, porque no hay venta. Y hay algunos que se han ido a sus estados dejando su casa porque ponemos su casita pequeña, cogen y se van. Pero uno no puede ir porque uno ha hecho su vida aquí en Bajo Alto. Dos de los fallecidos fueron identificados como Yandri David Jiménez y Anthony Alexander Lucas Carrasco, mientras que aún existe uno que está sin ser reconocido.